El tema del cual yo quería hablarles hoy tiene que ver con la propiedad, con la propiedad como una característica fundamental para la supervivencia humana y también con la libertad como un derecho del individuo que ha sido bastante menospreciado en los últimos tiempos y por lo tanto vale la pena que lo recuperemos y por lo menos que estudiemos un poco de él. Yo hice un trabajo hace dos o tres años atrás que está publicado en un libro que anda por ahí sobre la propiedad porque en definitiva uno de los problemas que la propiedad ha tenido es que en general ha sido estudiada por distintas ciencias y cada una de ellas la ha estudiado con criterios diferentes y en algunos casos hasta contradictorios entre sí. A la propiedad la ha estudiado la filosofía, la ha estudiado la política, la ha estudiado el derecho, la ha estudiado la economía y yo lo que intenté hacer fue una suerte de estudio multidisciplinario y tratar de obtener una síntesis de qué es la propiedad y cómo debería ser entendida y en su caso regulada legalmente, o sea, qué consideraciones legales podemos tener respecto de la propiedad. Ustedes saben que del Renacimiento para aquí cuando se redescubre la dignidad del hombre, sobre la individualidad, la razón y el mundo empieza a girar filosóficamente alrededor del individualismo y del poder de cada persona para forjar su propia vida, surgieron tres derechos que se consideraron fundamentales en la vida humana. Básicamente el derecho de cada ser humano a su vida, a su libertad y a su propiedad. La propiedad integró junto con la vida y con la libertad esa trilogía que se consideraba indispensable para que los seres humanos podamos vivir. ¿Y por qué ocurría esto? Porque básicamente si analizamos cómo funcionan los seres humanos, descubrimos que si queremos vivir como seres humanos, tenemos que utilizar aquellas herramientas, aquellos instrumentos con los que contamos para procurar nuestra propia subsistencia. La herramienta principal que se había redescubierto, que obviamente de la cual hablaron los griegos y se habló a lo largo de la historia, pero que se había de algún modo revalorizado a partir del Renacimiento, era la razón. La razón como una facultad individual, no la razón en una concepción mística de una especie de fuerza que lo puede ordenar todo y que tiene el conocimiento de todo y que nos dice cómo tenemos que vivir, sino la razón como la facultad que cada un individuo posee para tratar con los datos de la realidad. La razón, Ayn Rand, una de las ventajas de Ayn Rand en su estudio sobre filosofía, se fincó precisamente en que revalorizó a la razón como una facultad del individuo, no como un concepto colectivo. Y por lo tanto, la razón, tal como la definía Rand, era esa facultad que identifica e integra el material que nos provee en los sentidos. Esto es, cada persona tiene esa facultad, no tenemos instintos, no manejamos nuestra vida por respuestas automáticas. Un oso cuando hace frío y empieza el invierno, el instinto le indica que tiene que buscar una cueva para pasar el invierno. Un león no está a la noche o durante el día tirado pensando si va a cenar una cebra o va a cenar un ñu. Simplemente cuando tiene hambre, su código de respuestas automáticas le indica dónde buscar la comida y cómo cazarla y cómo alimentarse. Nosotros no tenemos eso. Lo que nosotros tenemos es una facultad que como facultad se usa voluntariamente. Nosotros para usar nuestro cerebro tenemos que hacer un esfuerzo. y que no es infalible, no nos da respuestas automáticas y precisas, sino que tenemos que hacer un esfuerzo de integración para poder extraer conclusiones y a veces esas conclusiones pueden ser equivocadas. Pero de todos modos es lo único con lo que contamos. Cuando uno estudia al ser humano y piensa qué es lo que el ser humano requiere para poder sobrevivir, cómo mantiene su propia vida, y advierte que en realidad lo que cuenta para mantener su vida es esa facultad individual que tiene que usar voluntariamente, que no es infalible, pero que es muy valiosa, advierte que hay dos cosas que son fundamentales para la vida de un ser humano. La posibilidad de actuar. O sea, nadie nos indica, no hay nada en nuestra naturaleza que nos haga actuar automáticamente. Toda acción que cada uno de ustedes lleva a cabo es el producto de elecciones voluntarias y de elecciones deliberadas para tomar determinadas decisiones. Ustedes pueden dejarse llevar por lo que le dicen otros o actuar de manera caprichosa o subjetiva, o también pueden actuar racionalmente, pero siempre la decisión de cómo van a actuar está en cada uno de ustedes. Y esto ha llevado a considerar que la libertad es un elemento fundamental del ser humano. Para poder actuar, nosotros tenemos que poder actuar. Nada debe coaccionarnos para impedir actuar. Si cada uno de nosotros tiene que buscar sus objetivos, tiene que buscar el propósito de su propia vida y decidir cuáles van a ser sus metas, elegir los valores que va a sostener para alcanzar las metas, elegir cuáles van a ser las virtudes que va a desarrollar para poder alcanzar esos valores. Lo que necesita para todo eso es libertad. La libertad pensada como ausencia de coacción. Esto es la supervivencia humana de seres que actúan individualmente con una facultad que no es automática, que es la razón y que necesitan utilizarla para tomar decisiones. La vida del ser humano en esas condiciones requiere libertad. Libertad como ausencia de coacción por parte de otros para poder llevar adelante este proceso. Ahora, la libertad sola no les alcanza. Si ustedes son libres para pensar, son libres para ordenar sus valores, son libres para tomar decisiones, toman las decisiones, actúan, pero luego no tienen la facultad de poder aprovechar el producto de esas decisiones. En realidad, la persona que puede actuar, producir, generar riqueza, pero que otras personas aprovechan su riqueza, es un esclavo. Y ustedes no pueden sobrevivir si les falta la última parte de este proceso. La libertad nos permite tomar decisiones, ejecutarlas y buscar nuestro bienestar. La propiedad es el reconocimiento de que precisamente el producto de esas acciones libres y voluntarias de cada uno de nosotros va a poder ser aprovechado para justamente sobrevivir. Libertad y propiedad, no fue caprichoso que se esbozaran en el mundo como los tres derechos fundamentales, la vida, la libertad y la propiedad. Precisamente porque esos tres elementos, obviamente, si uno no considera la vida como un bien fundamental, no tiene sentido todo lo demás. Si uno no valora la vida, no tiene sentido una discusión sobre otros valores. Todos los valores, finalmente, descansan en el valor principal que es el valor de cada uno por su propia vida. Si la vida es el valor fundamental y nosotros queremos sostener la vida como seres humanos, la libertad y la propiedad han sido los dos conceptos fundamentales que uno puede decir que emanan de la naturaleza humana. A mí no me gusta mucho usar la palabra naturaleza porque tiene muchas connotaciones, algunas no tan buenas, pero de todos modos pueden decir que los seres humanos, de acuerdo a cómo funcionan, requieren de libertad y de propiedad. Con el tiempo, tanto en la política como en el derecho, los conceptos de libertad y de propiedad se fueron afianzando. Ustedes saben que las primeras cartas de derechos que aparecieron en el mundo tenían estos derechos como fundamentales y de ellos emanaban otros. Obviamente, de mi derecho a la libertad emana el derecho a opinar, la libertad de expresión. De mi derecho de propiedad emana mi derecho a comerciar libremente, a comprar y vender. Es decir, el conjunto de derechos individuales que en el mundo se desarrollaron tuvieron como fundamento estos tres derechos fundamentales, esenciales. y entendidos como aquellos bienes, aquellos valores, la vida, la libertad y la propiedad que deben ser protegidos en un contexto social para que las personas puedan alcanzar cada uno de sus propios objetivos, convivir pacíficamente y alcanzar la felicidad, que finalmente es el objetivo último de las acciones humanas. Es curioso porque cuando ustedes leen, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no habla de la propiedad. habla de el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Muchos se preguntaron por qué Jefferson, cuando escribió la Declaración de Independencia, no mencionaba la propiedad y mencionaba esta cosa tan extraña que parece inusual como es la búsqueda como es la búsqueda de la felicidad. La respuesta es que Jefferson se basaba fundamentalmente en un autor inglés, John Locke, que había escrito un libro muy famoso, el tratado sobre el gobierno civil, donde Jefferson, Locke utilizaba la expresión búsqueda de la felicidad para explicar mejor el concepto de propiedad. Decía, bueno, lo que el ser humano logra a partir del reconocimiento de sus derechos es poder buscar cada uno su propia felicidad aprovechando los recursos que produce o que genera a través del derecho de propiedad. Entonces, de algún modo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos reforzó el concepto de propiedad, aunque no la mencionó, hablando de lo que era para Locke la primera función de la propiedad, que era permitirle a cada persona buscar su propia felicidad. De ahí la importancia que el derecho de propiedad tenía. Ustedes, los que han leído Ayn Rand, habrán visto, hace un rato, Walter Peter hizo una excelente charla donde mencionaba valores y virtudes. Ayn Rand consideraba como uno de los valores fundamentales del ser humano el propósito. Esto es, si nosotros no tenemos respuestas automáticas, no tenemos instintos, tenemos que decidir cada cosa que hacemos, precisamente es fundamental para nosotros saber a qué queremos dedicar nuestra vida, tener un propósito. El propósito es aquello que nos permite valorar las acciones que vamos a realizar en procura de alcanzar los objetivos. y para ello Ayn Rand le asociaba una virtud fundamental para que uno pueda obtener un propósito en su vida que es la virtud de la productividad. Productividad significa aplicar nuestra mente, aplicar nuestra capacidad en el proceso de generar todo aquello que nosotros aspiramos a tener o que necesitamos tener para mantener nuestra vida. La acción productiva es lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos, esto es lograr nuestro propósito. Y la propiedad es indispensable para que esto se pueda lograr. En un contexto social, si uno es productivo pero luego no puede disponer del producto, digamos, del fruto de esa productividad, en realidad uno no puede sobrevivir. Imagínense que ustedes trabajaran todo el día pero que al final del día todo lo que ustedes hicieron no lo puedan disfrutar en definitiva sino que le pertenezca a otro, esa es la noción de esclavitud fundamentalmente, ustedes no tendrían cómo mantener su propia vida. De modo que en la base de los valores y virtudes más importantes del ser humano el concepto de propiedad ha sido un concepto fundamental. Y entonces ustedes pueden decir propiedad tiene una significación filosófica que es individual. En una isla desierta podemos discutir un concepto de propiedad pero que tiene su significación más importante en un contexto social porque allí es donde la propiedad puede ser rivalizada. Esto es cuando Robinson cruzó y llega a la isla desierta él tomaba lo que quería de la isla porque nadie se lo iba a impedir. En una sociedad compuesta por mucha gente si uno quiere ejercer la propiedad sobre aquello que produjo o sobre aquello que ha obtenido puede rivalizar con otras personas y por eso es que en el contexto social la propiedad adquiere un valor importantísimo y lo que podemos ver es que en esta trilogía de derechos vida, libertad y propiedad la propiedad ha sido desgraciadamente en el último siglo el derecho menos valorado o el derecho más minimizado y ahora vamos a ver muy rápidamente por qué. En el campo jurídico, en el campo del derecho, los derechos del individuo originalmente en Europa, tanto en el derecho romano antiguo, en el derecho anglosajón o en los derechos forales de todas partes de Europa era protegido en las discusiones en los tribunales. Los jueces eran los que resolvían disputas y uno iba a invocar su derecho o iba a invocar su propiedad o su libertad en un reclamo concreto que un juez resolvía y le daba la razón a uno o a otro sobre la base de que lo que estaba definiendo era el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad o el derecho a la vida de una persona determinada en un en un conflicto que se originaba en el reclamo de una persona contra otra. Así nació el derecho romano y se desarrolló durante siglos. Así nació el derecho anglosajón se desarrolló durante siglos. Pero en determinado momento de la historia el estatismo lo que logró fue estatizar el derecho. Esto es el derecho dejó de ser el fruto de discusiones ante árbitros ante jueces o pretores que lo que hacían era definir el derecho de cada una de las personas que iba a litigar y se convirtió en lo que una autoridad política el emperador el rey o el congreso dijeran que el derecho es. Y esto tuvo una incidencia directa sobre el derecho de propiedad. El derecho de propiedad sufrió dos fuertes mermas a lo largo de la historia en el último siglo digamos desde principios del siglo XX para aquí. Una de esas mermas fue la idea de los derechos sociales. Esto es las personas no solo tienen derecho a la vida la libertad y la propiedad. ¿Por qué se decía esto? Porque en realidad los derechos nacieron en el mundo fundamentalmente con una concepción negativa en el sentido de que no le daban a ustedes ninguna facultad. El derecho de propiedad no significa que ustedes deban disfrutar de una propiedad específica o alguien les tenga que dar algo. El derecho de propiedad significa que nadie se puede meter con sus propios derechos sea a la vida la libertad o la propiedad. Es una defensa frente al avance de otro. A partir del siglo XX se empezó a pensar que las personas no solo tenían derecho a esto sino que además tenían derechos de signo positivo. Esto es la gente tiene derecho a que le den un trabajo a que le den una vivienda a que le provean educación que le provean salud y el punto es que esto que sonaba muy romántico en realidad solo se podía lograr violando los derechos de algunos o tomando la propiedad de alguien para proveerle beneficios a otro. El derecho de propiedad quedó prácticamente anulado cuando se consideró como una facultad de los estados el de proveerle beneficios concretos a determinados grupos o personas porque esos beneficios solo se pueden hacer a expensas del derecho de propiedad. El otro elemento que fue nefasto para el derecho de propiedad fue la idea de que el Estado el gobernante tiene está en condiciones de planificar la sociedad mejor que cada individuo y por lo tanto empezaron a desarrollarse límites a la propiedad regulaciones a la propiedad prohibiciones para ejercer derechos de propiedad y por ambos caminos el de las regulaciones y el de estos supuestos derechos que solo se pueden ejercer a partir de la violación de la propiedad de alguien el derecho de propiedad fue cayendo estrepitosamente en su consideración tanto en las leyes como en las constituciones a punto tal de que hemos tenido la mitad del mundo durante mucho tiempo con regímenes comunistas que se basaban en el principio de que la propiedad privada no existe y así le fue el punto es que uno puede intentar evadir la realidad lo que no puede escapar es de las consecuencias de evadir la realidad y por lo tanto la situación que hoy se está viendo en el mundo es que esos experimentos de limitaciones a la propiedad de alteraciones al proceso libre de intercambio entre personas en definitiva terminó empobreciendo a todos podemos discutir no tenemos tiempo para hacerlo pero podríamos discutir los motivos de por qué la violación a la propiedad conduce al empobrecimiento general entre otras cosas porque nos obliga a tomar decisiones que no son las mejores sino que van en contra de nuestros propios intereses de modo que creo que es fundamental y sobre todo con esto cierro en un congreso de filosofía recordar el valor fundamental que tiene la propiedad para la vida de la persona y que tiene la propiedad como principio político para la supervivencia de las sociedades que está a la misma altura que la vida o la libertad de hecho libertad y propiedad son dos conceptos que son inseparables y prácticamente son el mismo concepto o sea a lo largo de la historia se ha hablado de libertad y propiedad como dos cosas distintas pero en definitiva libertad y propiedad significa que uno puede tomar sus decisiones puede ejecutar sus decisiones y que finalmente va a poder aprovechar el producto de sus decisiones y esto está vinculado totalmente con el concepto de responsabilidad no siempre va a tomar las decisiones correctas a veces va a perder y cuando le toca perder también tiene que asumir sus pérdidas nos hemos pasado el tiempo pero este es el mensaje que les quería dejar muchas gracias gracias